Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria. Querido, querida, buenos días, que tengo una buena noticia el día de hoy, una vez más, aunque nos llamen el evangelio de la facilidad, del puro amor o de la pura restauración, eso es lo que el Señor hizo en mi vida y eso es lo que tengo que compartir. Esta mañana quiero decirte que el Señor quiere sanarte, como dice el libro de Juan, dice que Jesús pasaba por allí y vio un ciego y los discípulos le preguntaron quién había pecado. La misma palabra en el libro de Mateo, dice que Jesús pasaba, al salir Jesús de allí, dice los ciegos gritándole, le decían, hijo de David, ten compasión de nosotros. Pero me gusta la versión de Juan, porque dice que él le vio. Y los discípulos le preguntaron quién había pecado, pues no muy religiosos ellos, se estaban volviendo como los fariseos, después de, todos sabemos de dónde el Señor los sacó a cada uno de ellos. Pero más bien, veo alrededor de la historia mucha gente preocupada por la situación de, ¿por qué Bartimeo se encontraba en esta situación? Más que el Señor lo que hizo fue restaurarle. Y al final de la historia, el único que pudo celebrar y reconocer el milagro fue Bartimeo. Esta mañana te invito a aceptar el amor del Señor Jesús tal cual, tal cual y como Él quiere darte, pero Él quiere sanarte, no importa cuál sea la procedencia de tu pecado o de tu enfermedad. En este tiempo que todos necesitamos sanidad, el Señor quiere sanarte y restaurarte. Él te ama inmensamente, te ama inmensamente, te ama, estés donde estés, te encuentres donde te encuentres. No te olvides, este es el único evangelio, no existe otro. El evangelio es para compartir las buenas nuevas del Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga.